En el programa de hoy tendremos una exposición sobre el cine muy curiosa. Hablaremos sobre las tribus urbanas y el cine en 3D. Y cannabis, no soy yo muy joven para hablar del cannabis. Donde me viera mi madre, bueno, quizás necesite un ayudante. No, no, este habla mucho. Esta es un poco snob. Esta es friki, pero bueno, servirá. ¡Hey! ¡Hola! Hola, ¿qué falla aquí? Nada, que tengo que grabar el programa y necesito un poco de ayuda. ¿Para hoy no, Judit? Ya, venga. Vamos a presentar el programa. Yo soy Luis Artís. Y yo Miguel Ángel Semana. Y eso es... Compte enrere. Miguel Ángel, ¿qué haces? Hey, estoy aquí intentando hacer un programa para pasar animaciones 2D a 3D. ¿Ah, sí? Yo puedo hacerlo por el contrario, pasarlo de 3D a 2D. ¿Ah, sí? Sí, mira. ¡Hey, Miguel Ángel! ¡Hey! Miguel Ángel. ¡Miguel Ángel! Creo que me he pasado. Hola, hoy es 11 del 11 del 11. Y estamos a punto de llegar a las 11 y 11. Algunos dirán que es el momento de la suerte. Nosotros creemos que, como última fecha binaria de este siglo, debemos dedicar el día a la tecnología. LADAT es un centro adherido a la universidad. Bueno, forma parte de la universidad. Nació como máster en animación por ordenador. Pero actualmente, como LADAT, hemos crecido y estamos en el parque tecnológico. Y se contemplan muchas más áreas que simplemente... Bueno, simplemente no, que la animación 3D en sí. Aparte, pues, se contemplan áreas cinematográficas como realización de documentales o creación de efectos visuales. También que no es un campo exactamente igual que la animación por ordenador. Y luego también tenemos un área que sigue siendo un poco aparte de lo que es la animación 3D. Porque son cosas que van muy juntas, funcionan juntas, pero están separadas realmente, como es el área 2D. Y luego investigación en otras áreas relacionadas con el campo. LADAT también está en un campo de investigación y desarrollo. ¿Qué habéis conseguido con eso? ¿Qué habéis descubierto? En proyectos que realizamos nosotros, intentamos ir más allá de lo que explicamos en el propio máster de animación, por ejemplo. Para aplicar luego esas técnicas dentro del máster, como simulación de ropa, simulación de pelo. Vamos un poquito más allá siempre de lo que explicamos en el máster o en los documentales para consolidar esos conceptos, etc. Y luego aplicarlos a todos los campos de desarrollo del LADAT. Si a una persona le interesa a la animación y quiere llegar a dedicarse a ello profesionalmente, ¿cuáles son los requisitos para llegar aquí? ¿Cómo se entra en el maízca? Pues lo primero que debería hacer es venir a conocernos, ver las instalaciones. Nosotros, como requisitos, tenemos sobre todo el tema de aptitudes. Si una persona que quiere venir y tiene mucho entusiasmo y se nota que quiere hacer el máster, nos enseña su book, aunque sea un pequeño book de trabajos que haya hecho artísticos y nos convence, pues puede entrar por la vía de aptitudes. ¿Qué pasa? Que si una persona que entra tiene una carrera, tiene una titulación, puede optar al acabar el máster a tener el título de máster oficial, como máster. En cambio, una persona que ha venido sin tener una licenciatura, pues al acabar el máster recibiría un certificado o un título propio del máster. ¿Cuántos reconocimientos y sobre todo de qué tipo son los reconocimientos que tiene LADAT? Pues hoy en día, y esperamos que siga creciendo, tenemos 735 nominaciones en diferentes festivales de todo el mundo, de Estados Unidos incluso, todas de proyectos de alumnos del máster. También, bueno, y además algún trabajo de los que hemos hecho nosotros propios del LADAT. Además tenemos 116 premios de todos esos festivales, incluyendo los tres más importantes para nosotros, que son tres nominaciones a los premios Goya de tres alumnos que han pasado por el LADAT. ¿Qué es lo que más destacarías del LADAT? Yo destacaría que es un centro de formación abierto a todo lo audiovisual, que se pueden hacer cursos desde efectos visuales con muy buenos resultados. Dentro del área de cinematografía podemos hacer cursos de documentales, de producción. Dentro del área de la animación 3D podemos hacer el máster maísca. Dentro del área de la animación 2D tenemos cursos específicos, de diseño de personajes, muchas áreas que se contemplan y donde se entra para aprender con ilusión y con ganas. Esto ha sido todo, amigos. Nos vemos. Miguel Ángel. ¡Ey! Hola. ¿Estás colocado? ¡No! Mira, tengo un producto de pantalla, no, ya es l'hosti. A mí me parece que estás muy raro. ¿Seguro que no has hecho nada de lo que después te puedas arrepentir? No, no, ya va. ¿Vas a borrar el producto? Vale. Mira. Hola, estamos en el primer certamen del cannabis en Alaró. Se llama Mayor Cannabis. Este es mi primer reportaje. No sé muy bien cómo saldrá, pero espero que os guste. Fuma Marihuana me llama, me llama. Fuma Marihuana me llama, me llama. Fuma Marihuana me llama, me llama. Fuma Marihuana. En una nube yo me estoy elevando. Año de la cannabis, a ti me equivocando. Y venir a ya. Estamos aquí con la song mallorquina de reggae, Greenpoint. Un saludo a todos los agentes canábicos. Todo lo fumeta de la isla Balear. Todo lo verde es bueno. ¿Qué os ha parecido la organización, el evento? Sí, cómo ha estado organizado. La verdad es que es un poco de sorpresa que en un sitio como Mallorca, que es súper conservador, se haya conseguido poder hacer algo así. La verdad es que la cosa está bien hecha. Ya era hora que hicieron algo aquí en Mallorca, porque tener que viajar hasta la península como que no es bueno. Y ya era hora que hicieron algo así dedicado al cannabis, porque la verdad es que no es nada tan malo. La gente lo pinta muy mal, pero es algo que se tendría que conocer más. Bueno, en general, la motividad que ha habido por aquí, toda la gente ha estado muy dispuesta. Veo que no hay ningún problema, las organizaciones funcionan muy bien, todo el mundo hay muy buen rollo. En fin, me ha gustado en general todo el ambiente que hay, básicamente. Se puede hacer todo lo que tú quieras, respetando por supuesto todo lo que puede haber en diferencia con los demás, pero está muy bien. Y hemos regalado 500 bolsas con género gratis en 4 horas, o sea, sí. Muy positiva. Sí, sí, muy positiva, sí. Esto es una fiesta, tío. Es una buena fiesta, ¿tú crees? Claro, me parece estupendo que se haga todo esto. Me parece estupendísimo. ¿Qué has venido a hacer por aquí? A ver si encuentro cosas nuevas para mejorar mi cultivo. ¿Quién es el objetivo de Safira? Pues eso, dar a conocer un poco a esa gente que quiere saber un poco más sobre el cannabis, sobre el cáñeva, dar a conocer a toda esa gente que está allá y a tanta gente que hace trabajo por la normalización, por la normalización y por hacer que esta planta sea construida como cualquier otra droga que se considera legal. Y estamos en asociaciones... ¿Qué consiste en una asociación? Bueno, las asociaciones son un poco como esta fiesta, pero en petita. Som simpatizantes y usuarios del cannabis, de la marihuana, que no hacemos nada más que juntamos y nos reivindicamos nuestras ideas y lo que creemos y tenemos diferentes actos y diferentes festas como eso, diferentes cosas para poder llegar a que cualquier día se nos consideren personas iguales de normales que cualquier persona que se bebe un teso de vino o que se come un cigarro. ¿A que tienes un papelillo? ¿Aquí? Aquí mismo. Aquí como mínimo hay 50 papelillos, la verdad. ¿Y tienes uno de esos para mí? ¿Tú te crees que esto es para una entrevista de internet, tío? Sí. Corta, corta. ¿Tú eres consumidor de cannabis? Yo la verdad es que si soy consumidor frecuente, cada día hay mucho. ¿Y tú, capullo? Aquí ponemos punto y final a nuestro reportaje de hoy en el Mallorcanabis. Nos hemos echado unas risas y hasta luego, gente, que lo paséis bien. Desde Greenpoint vamos a dar un mensaje para todos los niños y todas las niñas. No fuméis porros. No fuméis porros. O sea, que seáis mayores, estudiar, que tenéis que ser alguien en la puta vida y luchar por vosotros derechos, cabrones. ¿Esta peli es un rollo? ¡Shhh! Ni siquiera me entero de qué va. Es una metàfora entre la lluita, les velles, mal, que tots duim en el nostre interior. Ja. Això es funcionava molt profund, no ho entens tú. Sí, sí, claro. Muy profundo. Rosacón en Las Vegas. ¡Shhh! El efecto del cine. Ilusión. Realidad. Images en movimiento. ¡No, sí! El efecto del cine. El efecto del cine. ¡Gracias! 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 No sé qué efectos habrá causado el cine, pero siento como si me acabara de levantar. ¡Gracias! 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 Un trabajo sobre las tribus urbanas. ¡Qué interesante! ¿Eres alguna tribu urbana? ¡Oh no! Un poco de todo. Mira... Vaig comenzar que era gótico, pero es que era un rollo. Mira, t'havies de preparar abans de sortir tres hores, t'havies de pintar, t'havies de pentinar, t'havies de comprar molta roba, porque si no te miren malament. Era un rollo. Després vaig descobrir el punk, i m'ho ha agradat molt la música. I m'ho vaig rapar als dos costats i d'una cresta, però no sé, mai m'ho va quedar bé. I mira, m'ho vaig deixar créixer al pol i ara som heavy. Heavy? I què és un heavy? Mira, un heavy és això. Hola, som a la plaça d'Espanya i estem en plena precampana de la donca. Però nosaltres no hem vengut a comprar, anem a la recerca de tribus urbanas. Perteneixeu a qualsevol tribu urbana? No. No solemos movernos por esos ámbitos. Estudiamos, hacemos deporte, a mí me gusta el vole y ya está. Tribus urbanas, òbviament, perteneixeu a una. Jalcoleta. Jalcoleta. No sé, la música es relativa, según la que le gusta la música, punto. Y no sé, el estilo. Nos centramos más que nada en un género en concreto, pero también nos abrimos a más géneros. No a, en plan, a los heavy ni nada, pero... Sí, nosotros, o sea, vestimos así tal y cual y nos molan las dilataciones, los tatuajes. Y realmente, su vuestra actitud, ¿quién es? No sé. La misma de siempre. O sea, seguimos siendo personas normales y corrientes, ¿sabes? Simplemente nos gusta la música, nos enrollamos con eso, ¿sabes? Y vamos a nuestra bola. Tribus urbanas, ¿partáis alguna alguna? Sí, soc rape. ¿Y qué fas? Rapear. Pues para quien no lo conozca, rapear es... Improvisar, es poner... hacer frases que rimen unas con otras. Y su vuestra estética, ¿cómo es? Porque yo te veo así como una persona muy normal. Normalmente pantalones cagados o anchos, como lo quieras llamar y... ¿Podrías hacer un pequeño ejemplo de esa tuya música? Fuá, venga, va. Y es como decir, y hasta aquí viene a por mí es mi enemigo. Y mueva donde mueva siempre era conmigo. Arrastrando besos, colgando por sus lapidaciones, por supuesto sin gesto. Son las situaciones en las que te llevan a poner las cosas en su sitio. No hay más trampas en las que ponen en las ruegas de tu carro algo vallados de barro. Inténtalo, coge el concepto y céntralo. Y mis enemigos quisieran verme... Tribus urbanas, de allá baixa, ¿qué ets? Eh... consideración un skin. Un skinhead, un red skin... Y un skinhead y un red skin no son lo mismo, ¿no? Un se diferencia por política y el otro por apolítica. El movimiento skin deriva de los años 60, de los rudebois jamaicanos que inmigren a la tierra. Porque básicamente eran hijos de negros, por lo tanto no se han de autodominar ni etiquetarse como antirracistas o antifeixistas. O sea, porque ya se sabe que son hijos de derivaciones de... O sea, lo único que eran, eran hijos de la working class. El skin no es un condicionante para tener un derivado o un color político o un otro color político. O sea, muchos también son nazis o ex-nazis, ¿sabes? Y es un otro grupo que son homo-skins, ¿sabes? O sea, que de fe en el skin hay de todos los colores y de todas las razas. O sea, y realmente se ha esperado, se ha perdido, se ha variado, se ha evolucionado. O sea, el 60 surge el primer skin derivado del rudebois. Y entonces, al cap del 70, después de los punquis, tornaven a una resurrección que son los nazis y alhora también surten otra vez como el redskins, pero que son anarquistas, comunistas y apolíticos también. Hay muchos skins que continúen teniendo el espírito de los años 60. Yo tengo el sentimiento de skin, de primer la música, los colegas, las birras y el saxo, ¿sabes? ¿Pertains a cualquier tribu urbana? No. ¿No? No. ¿Por qué? Porque no, porque las tribus urbanas son una... Y hasta aquí este programa de Compte Enrera. Poneremos la semana que viene con muchas más noticias. Bueno, al final no quedo tan mal, eh. No, pero eso te lo va a faltar, no lo he dicho. Sí. Esclarecercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercer Gracias.